Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sos, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oración introductoria para cada día Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a traer a los pecadores y a vivir profundamente el ministerio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda, ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío Si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin pecado, todos los pecadores, todos los incrédulos se convertirían al instante. Meditación sobre la penitencia Conocemos la penitencia como aquel castigo que nos impone el confesor luego de absolvernos de nuestras faltas en el sacramento de la confesión. Pero existe también la penitencia como una serie de diferentes ejercicios penosos que podemos imponernos con la debida autorización de nuestro director espiritual para procurar la mortificación de nuestra pasión y sentidos, como modo de expiación por nuestros pecados ya perdonados. El Santo Padre Pío fue muy penitente y supo vivir en áusteras penitencias toda su vida religiosa sin perder la alegría. Oración a San Pío Benditísimo Padre San Pío de Pretelchina Tú que has realizado el proyecto de salvación de Dios y has ofrecido tus sufrimientos para desatar a los pecadores de las riendas de Satanás Ruega a Dios para que los hombres que no creen tengan una gran y verdadera fe y se conviertan arrepintiéndose en lo profundo de su corazón y que las personas con poca fe mejoren su vida cristiana y que los hombres justos continúen el camino de la salvación. Se dice aquí las intenciones por las que se ofrece esta novena Se reza un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Oración final para todos los días San Pío de Pretelchina Te pedimos nos enseñes la humildad del corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón Transmítenos tu tierna devoción a María Madre de Jesús y Madre Nuestra Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén